¡Suscríbete! 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 la gestión fue, este tiene que ser el punto de encuentro de la ciudad, bueno y creo que lo hemos elaborado, lo del domingo es una clara muestra gente de todos los barrios, de todos los niveles socioeconómicos, sin ningún tipo de distinción de todos los partidos políticos porque estamos en medio de la campaña y estaban todos sin ningún problema compartiendo de igual a igual un festejo como lo que fue el día del día y algo que está buenísimo, que es un lugar seguro para nuestros niños estas cuestiones a veces bueno, se complica porque cuando se hace tan masivo un lugar, uno a veces tiene miedo de decir, bueno hay tanta gente que tengo miedo porque no pasa eso hay que destacar porque uno no encuentra hoy muchos lugares como para decir, voy con el mate, me tiro un rato caliento un poquito el sol y hay que apurarse porque si no no es un buen lugar si, bueno la verdad que eso pero eso también tiene que ver con que no es solamente el municipio el que trabaja el día del niño cuando hay mucha gente sino que en este caso fueron más de 3 instituciones la institución es que hace dos meses que vienen trabajando en conjunto para generar esto que todos los años va creciendo me parece que tiene que ver también con esto que decís vos que la gente se acostumbra a ir a un lugar donde hay mucha gente y lo peor que puede pasar que es lo que ha pasado en estos festejos que un chico se pierda un ratito lo llevan hasta el escenario y en 5 minutos ese niño estará con su papá no hemos tenido gente golpeada no hemos tenido gente que le falten cosas y es la verdad que un lugar completamente familiar mucha familia disfrutando del lugar y disfrutando de lo que todas las instituciones ponemos al servicio de los niños si, para el día del niño yo sé que hoy es el escenario de todos los eventos importantes todos los domingos casi todos los domingos tenemos en el escenario algo de música los castillos inflables, juegos y principalmente por eso porque la gente misma se apropió del lugar bueno, a mí me quiero felicitarlos porque la verdad nos hacía falta encontrarnos en un lugar así estamos próximos estamos en un momento complicado dentro de la municipalidad hay mucho nervio porque bueno, es un momento complicado en todas las ciudades pasa esto ¿cómo están trabajando? ¿cómo están? me parece que por aquí nosotros, bueno el doble desafío este de mantener una gestión de funcionamiento y a su vez es más presión hacer una vez así sin duda días previos a la situación días previos sí porque en definitiva cualquier error en esta época nos costaría el doble en términos electorales pero nosotros porque la gente también espera las equivocaciones o los nosotros trabajamos con mucha presión viene saliendo todo bien y eso tiene que ver porque el intendente Martino Alberto ha armado un gran equipo de trabajo que en los últimos creo yo 16, 18 meses se ha notado mucho la consolidación del equipo de trabajo la consolidación de un intendente que tiene una manera muy especial de conducir a su equipo que es un intendente que está presente es muy difícil seguirle al ritmo uno va a cualquier evento y él está entonces a veces vamos nosotros a eventos sin saber que vamos con nuestra familia y nos encontramos con el intendente siendo parte del equipo no sabíamos que iba a estar eso es porque permanentemente está al lado de la gente poniendo la cara y eso nos lleva a que el domingo 23 lleguemos tranquilos todas las encuestas que nosotros tenemos nos dan con un amplio margen del triunfo que es lo que nos lleva a digo porque el ganar por la diferencia que nosotros creemos que vamos a ganar el domingo no es casualidad creo que es que los vecinos premian a lo que Alberto logró a lo que él prometió en su campaña anterior y ha cumplido ahí va ¿por qué aspiran a una segunda gestión? ¿qué se concreta? o sea es para concretar todo lo que se publicó en la primera en cuatro años parece mucho asumimos en el 2011 con algunos desafíos importantes digo si uno recuerda la campaña del 2011 nuestro primer planteo era en los desagües pero el tamaño de obras que hay que hacer es poco cuatro años por supuesto entonces eso está encaminado a la resolución del problema del agua en Río Tercero cuando llueve con la obra de Ligualdad con lo que empieza ahora en la calle Esperanza se ha concretado la primera etapa de lo que nosotros necesitábamos hacer para ir a la ciudad cada vez que llueve no sufra que le va a entrar agua por saber muy bien y con las últimas o sea la última lluvia de 250 milímetros por suerte digo fue poco el daño que hizo porque teníamos ya terminada la primera etapa de la obra de Ligualdad bueno esto hay que seguir trabajándolo y es parte de lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años hemos iniciado el recambio de las luminarias LED de la ciudad digo hoy uno pasa por el centro o lo que inauguramos ayer lo que inauguramos en estos días que la puesta en valor del monumento a San Martín digo que ya está todo iluminado con LED que tiene otra cosa y se ve otra forma en la ciudad bueno eso hay que seguir a toda la ciudad para eso necesitamos más tiempo pero principalmente para seguir haciendo de esta una ciudad como nosotros la planteamos hace cuatro años y creo que lo hemos ido logrando que sea una ciudad realmente inclusiva lo del paseo del riel lo del día del niño y lo de todos los domingos del paseo del riel tiene que ver con eso con una visión de la ciudad donde las diferencias sigan existiendo pero que no sean una barrera para que los vecinos de Red Torcero podamos trabajar todos juntos por una ciudad mejor bueno ese es el desafío para los próximos cuatro años seguir trabajando en los barrios donde menos recursos tienen darle mayores posibilidades a que ellos puedan desarrollarse de una manera distinta para igualar para arriba entonces me parece que eso es lo que ha logrado el intendente Martino y que es el desafío que asumimos para los próximos cuatro años por supuesto para ir cerrando Emi nunca se puede conseguir la totalidad porque tampoco sería real la totalidad de los votos de toda una población pero en definitiva gane quien gane y si tiene que estar en manos de ustedes lo ideal sería que todos terminemos apoyando esta gestión de la mano de Alberto o de la mano de quien sea yo creo que así es la manera de avanzar somos todos nacidos en esta ciudad amamos Rio Tercero queremos verla linda entonces bueno apoyar a quienes están mandando sí sobre todo esta es una ciudad que todos los que vivimos aquí hemos decidido volver te pasó a vos me pasó a mí estar en otros lugares y enamorados de la ciudad que nuestros hijos queremos que querés acá porque lo disfrutamos mucho porque es una ciudad segura porque es una ciudad tranquila todavía volvemos al mediodía a nuestras casas y son cosas que en otro lado no se dan y que tenemos que aprovecharlas y que aunque hayan pasado entre todos es mucho mejor que aunque hayan pasado 25 años queremos para nuestros hijos la misma primaria que nosotros la misma infancia así es bueno Emi gracias por tu tiempo sé que están a mil trabajando todas las mañanas pero bueno fue un placer haber charlado con vos seguimos disfrutando de las imágenes del día del niño y nosotros con mucho más WCAPTEL yo tengo un caballo verde que hace piruetas se sabe lavar los dientes va en bicicleta tiene un cacho en la barriga de andar echado y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado yo le enseñé a hablar sabe decir mamá y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar su novia es una rubia muy coquetona se pinta en los labios rojos y es percherona y cuando lo ve al caballo le dice así me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil yo le enseñé a hablar sabe decir mamá y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar y es tan inteligente y es tan inteligente que hasta usa soit lentes que hasta hasnoch me danires Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.